Querida Ivonne, espero que estés muy bien. Quise escribirte esta carta porque siento la necesidad profunda de agradecerte y tomarme un tiempo para escribirte y expresar mis sentimientos. Claramente sé que esta carta puede que la leas tú o alguien de tu equipo antes, pero deseo, desde lo más profundo, que algún día puedas leerla tú directamente. Me presento. Soy una mujer colombiana de 36 años, madre de un niño de 6 años. Hace seis meses te descubrí gracias a una gran amiga que es parte de mi tribu con la cual comparto el interés por ser mejores seres para llegar a ser mejores mamás. Antes que llegaras a mi vida, había escuchado mucho a otros autores y personas que en redes sociales compartían tu mensaje. Lastimosamente nadie te citaba, por eso no lograba saber de ti. Desde los dos años de mi niño empecé a sentir que había algo a trabajar en mí porque sentía emociones que no lograba entender alrededor de la crianza de mi niño. No lograba entender por qué el ser que me hizo llorar de felicidad al momento de nacer también sacaba de mí las reacciones más fuertes que desconocía en ese tamaño como impotencia, el desespero, la frustración, entre otras, y a medida que él crecía aumentaban. Dentro de toda la teoría que leía y escuchaba, entendía que no era él, que él era un mundo y solicitaba lo que él legítimamente necesitaba, pero mi corazón no lo sentía así. En el fondo de mi ser había una sensación de que la culpa era de él, que el problema era él, y esto me confundía mucho. Yo continué instruyéndome, leyendo, pero hoy en día puedo decir que me entraba por un oído y salía por el otro, porque la sensación de que era él y no yo seguía ahí. Hasta el 30 de abril de 2022, día que me llegó un link a un capítulo de tu podcast. En mi necesidad de búsqueda dije, bueno, escuchemos. Lo que no sabía era que ese día iba a iniciar mi proceso de transformación, con un ser a kilómetros de distancia, en otro continente, escuchando audios con dos años de diferencia. Seis meses después eres mi amiga virtual. Sin que lo sepas, tu mensaje, tu voz, es mi compañera todos los días. Me devoré tus podcasts, tus artículos, tu canal de YouTube. Hice mi propio cuaderno de reparación y conciencia. Mira, contigo por fin entendí cómo bajar ese conocimiento al sentir, cómo todo se conectaba, cómo mi propia transformación y sanación de mi herida primaria está mejorando mi vida. Y lo más valioso, me está permitiendo ser la madre que soñaba ser. Entendí tantas vivencias de mi vida y la mujer que soy hoy en día, con sus fortalezas, sus reacciones emocionales automáticas, soy consciente de quién soy y continúo con mi proceso de autosanación, maternando a mi niña interior y recuperando el estado íntegro de mi autoestima. Seis meses después de iniciar este camino en la crianza con mi niño, el punto más duro es dar presencia. No obstante, cada vez me duele menos, cada vez puedo más. Aprendí a validar emociones y a decir la verdad. Es lo que más fluye. Y la intimidad emocional y mantener su autoestima creo que serán los frutos de esta cosecha. Este mes empecé a recoger otro fruto de tu legado y es poder permear por osmosis mediante el ejemplo a mi esposo, padre de mi hijo. Mi esfuerzo y la respuesta de mi hijo han sido la mejor carta de presentación para que él también sea mucho más consciente en su crianza. Es otro tesoro de mi cosecha y de tu legado. Finalmente quiero darte toda mi gratitud contigo y con el universo por llegar a mi vida y dejar tu legado. De forma autónoma creo que he podido avanzar mucho con tu contenido gratuito, que es enorme y amplio. Te quiero enormemente. Gracias por inspirarme y regalarme tanto conocimiento y lo más valioso, cómo bajarlo a sentir. Es el pilar en donde todo hace clic y fluye. Un abrazo. Un abrazo.